¿Quién es Atom Smasher? Atom Smasher es un superhéroe de DC Comics, uno que recientemente ha adquirido cierta popularidad, todo debido a que aparecerá en la más reciente película de Black Adam, interpretado por el actor Noah Centineo, lo cual ha llevado a muchos a preguntarse cuál es el origen de este personaje. La verdadera identidad de Atom Smasher es Albert Rothstein, siendo nieto del supervillano ciclotrón de quien heredaría la capacidad de alterar su estructura molecular, lo cual le permitiría a Albert alterar su tamaño y fuerza a voluntad. Inicialmente Albert usaría el nombre de Nuclón, para intentar corregir el deshonroso pasado de su abuelo como supervillano. Albert se convertiría en un superhéroe, llegando incluso a ser miembro fundador del grupo conocido como Infinity Inc., grupo formado por jóvenes adolescentes, similar a los Teen Titans. Con el paso del tiempo Albert se alejaría de Infinity Inc., y previo a la fundación de la Sociedad de la Justicia de América cambiaría su traje y su nombre, pasando a ser conocido ahora como Atom Smasher, y usando un traje y colores similares a los de Al Pratt, el Atomo original, quien había sido maestro y mentor de Albert.